El Nacho Coronel, Don Nacho, el Rey del Cristal, el número 3 de la Organización de Narcotraficantes Más Poderosa de México, un delincuente armado y peligroso. ¿Quién era Ignacio Coronel Villareal? Muerto con 55 años de edad en un enfrentamiento con el ejército mexicano, Nacho Coronel Villareal era considerado el número 3 del cartel de Sinaola por detrás de Joaquín el Chapo Guzmán y de Ismael Mayo Zambada. Las autoridades mexicanas ofrecían US 2,3 millones de dólares a quienes condujeran a la captura de Coronel, mientras que la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, FBI, en inglés, había puesto la cifra en US 5 millones de dólares, eso sí, con la advertencia de que se trataba de alguien armado y peligroso. Tanto era así que la agencia antidrogas estadounidense, DEA, en inglés, en su ficha, alertaba, no intente detener a este individuo. Este jueves, Coronel murió en un tiroteo con militares en Colinas de San Javier, un lujoso barrio de la zona metropolitana de Guadalajara. Según la versión oficial, disparó primero. Mató a un soldado e hirió a otro. Poco después, el presidente de México, Felipe Calderón, visitó la zona. Seguiremos firmes en el combate a la delincuencia, que afecta a nuestras sociedades y a nuestras comunidades, dijo. El rey del cristal Nacho Coronel, sostiene en las autoridades, compró toneladas de cocaína a carteles colombianos y fue responsable de la producción de grandes cantidades de metanfetaminas en laboratorios clandestinos. Eso le valió el apodo del rey del cristal. También se le consideraba el operador financiero del cartel y era responsable de sus actividades en la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco. Se estima que su área de influencia llegaba a Estados Unidos y varios países europeos, centroamericanos y sudamericanos. Sin embargo, donde nació es algo sobre lo que las fuentes oficiales mexicanas y estadounidenses no se ponen de acuerdo. Según el FBI fue en Veracruz, pero los mexicanos piensan que fue en Canelas, un pequeño municipio en la sierra de Durango. Empezó su larga carrera delictiva junto a Amado Carrillo, el señor de los cielos, considerado como el narcotraficante más poderoso en la década de los 90. Cuando murió su mentor, se asoció con Ismael Zambada y Joaquín Guzmán en el germen de lo que después se conocería como el cartel de Sinaloa. La familia es sagrada años después, los hermanos Beltrán Leiva, sus antiguos socios, mataron a su hijo de 16 años, Alejandro Coronel. Don Nacho respondió con el secuestro de la esposa de Héctor Leiva, a la que poco después liberó con un mensaje, de la entregó sana y salva para que veas y aprendas que para nosotros la familia es sagrada. En Estados Unidos, en diciembre de 2003 fue formalmente acusado por un jurado de Texas de conspiración a poseer una sustancia controlada con intención de distribuirla. Se emitió la consiguiente orden de arresto. Mientras en su país ha sido tema de al menos dos narcocorridos, una especie de subgénero musical que alimentan el ego de los traficantes mexicanos. En los que aparece Nacho Coronel, es retratado como un sujeto valiente que no duda en desafiar a los efectivos del ejército. Al menos este jueves lo hizo, pero su arrojo le costó la vida. Ignacio Coronel Villarreal alias Nacho Coronel se convirtió en el hombre de confianza de Joaquín el Chapo Guzmán para operar en Jalisco, Colima y Nayarit, al grado de mantener estos estados lejos de la violencia extrema del narcotráfico. Sin embargo, las divisiones entre el Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva provocaron una ruptura del cártel de Sinaloa y una serie de ejecuciones. Los hermanos Beltrán Leiva se asociaron con los Zetas para enfrentar a Chapo Guzmán, a Juan José Esparragosa Moreno el Azul, a Ismael el Mayor Zambada y a Nacho Coronel. En una operación integrante de los Zetas secuestraron y asesinaron a un hijo de Nacho Coronel, lo que desató una serie de ejecuciones y venganzas entre ambos bandos en el occidente del país. Con este hecho Nacho Coronel se puso en la mira de elementos de la Marina, quienes montaron un operativo para capturarlo en su residencia del fraccionamiento Colinas de San Javier, en Zapopan, Jalisco. El 29 de julio del año 2010 efectivos de la Marina y el Ejército Mexicano cercaron la vivienda para atrapar a uno de los miembros más importantes del cártel de Sinaloa, por quien las autoridades ofrecían una recompensa. Nacho Coronel se opuso al arresto y se enfrentó a tiros con las fuerzas federales, quienes lo abatieron de dos balazos, uno en el abdomen y otro en el tórax. El Rey del Cristal, como también fue conocido, inició su carrera delictiva al lado de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez, quien lo nombró como el operador de su organización en Jalisco. Diferencias entre ambos provocó que Amado Carrillo tendiera una trampa a Coronel, quien fue arrestado por las autoridades en 1993, pero poco después quedó en libertad con ayuda de abogados del cártel de Sinaloa, agrupación con la que se alió para retomar el control de Jalisco, Colima y Nayarit. La muerte del capo dejó un vacío de poder en tráfico de drogas sintéticas, lo que fue aprovechado por Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho para crear el cártel Jalisco Nueva Generación y dominar el occidente del país tras ganarle la batalla a Ramiro Pozos González, alias El Molcá, líder de la resistencia. Los Zetas secuestraron y asesinaron a un hijo de Coronel, lo que agudizó la violencia. En su sed de venganza, Nacho Coronel fue localizado por elementos de la Marina. Tras este suceso, fue implementado un operativo para su captura en su residencia del fraccionamiento Colinas de San Javier, en Zapopan, Jalisco. El 29 de julio del año 2010 fue el día clave. El capo se vio acorralado por la Marina y el ejército, a quienes recibió a tiros. Nacho Coronel, al verse rodeado, quebró un ventanal e intentó huir. En el lugar se encontraba con Irán Francisco Quiñones Castellumi, una fisioterapeuta. Se encontraba en pleno masaje al momento de que fue cercado. Al ver que no tenía salida, regresó al interior de la casa, asesinó a un elemento del ejército e hirió a otro. Posteriormente, fue sorprendido por una escopeta Mosberg calibre 12 milímetros que le arrebató la vida de dos balazos, uno en el abdomen y otro en el tórax. El blog del narco reveló detalles de la escena de su muerte. Su cuerpo quedó tendido sobre las escaleras con sangre que sale de su boca, una hemorragia. En una maceta se observa su escuadra favorita, una cacha cubierta de diamantes. El ejército dio a conocer que Coronel los recibió con un fusil M16, el cual no fue visto en el lugar. Aseguran que el arma que asesinó a Ignacio Coronel es utilizada para volar las puertas. Al caer Coronel, Nemesio Oseguera Cervantes, el menchó, aprovechó la oportunidad para formar el cártel Jalisco Nueva Generación, el actual cártel más poderoso de México. Coronel fue llamado también el rey del cristal, comenzó su carrera delictiva al lado de el señor de los cielos, amado Carrillo Fuentes. Carrillo entregó a Nacho Coronel a las autoridades en 1993, pero el cártel de Sinaloa lo apoyó para obtener su libertad.